Carretera y nivel, canto de ángel, apártate de mi camino guajé Porque ya llegué, espera por mi mensaje, quieres vender bro, mejor corbata y traje Oye, aquí solo los peta, mi rollo salto, ya te lo dije bro, no importa la pasta que llevas encima primo Si no como las pibas mirando pa'l viejo, llamaría de refilón, llamas de celos en los ojos Bailemos, dirijo la orquesta, estamos años luz, batuta pa' mis monos Entrando todos al ritmo que marcó los putos, también me lo creí, carita de tocino rico Que me vas a contar a mi bra, desde este valle del viento nausica de en Malvin Yo, alegre pa'l infeliz, pensándolas en un plis mira, yo trabajo así Me levanto en entre siempre, la pesadilla constante de lo que en aquí Va a ser free for profit, por si, y boli pic, cuaderno y escribir Demonios en los dedos, si hago garras tranqui, secuelas de una pi Lo llevo así, eres VIP, en urgencia choca esa zinc Condiciones en la aldea, no paro de dar gritos Estoy to' angry, hungry, de darte lo mejor, me suelto y estás muerto Tranqui, ya te resucito, otro día otro pampleto Turro de panfilo, autotuneado, yo haciendo lo clásico, traigo todo lo nuevo Son lo más real, fuma huevo Desayuno, riesgo, chorizo y pan de centero Picaron mi anzuelo, pues como una puta chota, que pasará luego Solo estoy saliendo el agujero, es nada más un brillo Espera la monstruosidad, alimento, escapa corriendo Píllala, pero no va contigo, escucha que hacia gocho Sabes por dónde van los tiros Buuuu, demasiáis, demasiados ya Robe, broda, ¿dónde están mis amigos? Tierra los bares, dime pa' ti que ha cambiado Que empiezas donde acababas y acabas igual de tiro Miradas de foetas, hoy soñé con Antonio Machado Papi, en la vertical te veo algo cascado Doblado boy natura, tiro en chepao Un 83 hermano, me apetece bailar, lo hago A la contra del río que camina alienado Alienation, una droga, pa' ir bien equilibrados Tetas neumáticas y botox en los labios Que tengo 15 y follo, grupo en el chupano En el manicomio se está, sin más, ahí encerrado Dónde empezó tu historia joven, hasta los 25 años Mi colega sin piños era de somio, siempre lo mejor de lo mejor Digno de meme de venta y fue un ataque epiléptico Dije, Dios, que él soy carne de cetro y me dio un escalofrío Muy amargo, no como los que merendaba de crío Nacimos con la marca y eso es todo Y vas a ver el puto cielo, a tus pies te lo aseguro Al derecho o al revés Nada más hay una visión, mis bajas no son las tuyas Pero el mismo color, sábanas de cartón Pedigree igual de viscoso Me arrastro como un caracol y salto como un gato Saco a los guernos a placer, me repliego Voy en sigilo y vivo entre dos mundos Visto perdido, robado que se yo La ley del infra, mercado He doido si me lo llevo, si no tíramelo como No he perdido mucho y dos ganadas Y son los negocios, gozándola Aquí los dejo, pensándolas demasiado Pierdo nervio, desde que empecé voy a grabar ya tío Yeah, mi amor Yeah, mi amor No he perdido, no he perdido, no he perdido No he perdido, no he perdido, no he perdido No he perdido, no he perdido, no he perdido No he perdido, no he perdido, no he perdido No he perdido, no he perdido, no he perdido No he perdido, no he perdido, no he perdido No he perdido, no he perdido, no he perdido No he perdido, no he perdido, no he perdido No he perdido, no he perdido, no he perdido No he perdido, no he perdido, no he perdido, no he perdido No he perdido, no he perdido, no he perdido, no he perdido Bebe, 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 bebe